Buen día a todos los que visitan este canal, canal Mio 3000 de Baja California Nos encontramos grabando en la Plaza Río en Tijuana, Baja California Aquí estamos afuera de Cinepolis Como ustedes pueden apreciar hay mucha gente ya que es día festivo Número en Tijuana La ciudad de Guadalajara 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 Este es un área del estacionamiento Bastante amplio Tiene otra en la parte de atrás Que también cuenta con estacionamiento techado Vamos a ver lo que es la vigilancia Hay mucho lugar para bastantes automóviles Ahorita está lleno ¿Pero quién inventó eso? Esta es la parte de atrás del estacionamiento que les mencionaba Tiene hasta tres niveles Esto fue para ustedes Y para el canal Año Tremendo Baja California La Plaza Río En Tijuana Baja California Norte Gracias por visitar el canal Suscríbanse Para seguir haciendo videos para ustedes Hasta pronto Año Tremendo Baja California